Viene ahora la charla comparación de los métodos de cosecha entre Ecuador y México en relación con los requisitos de calidad de los mercados importadores. Se encuentra con nosotros Hervé Lucien Brun, a quien le agradecemos, pues forme parte de este programa. Él es consultor independiente, tiene experiencia técnica y comercial en el cultivo de camarones, así como en unidades de procesamiento de camarones y procedimientos de comercialización con más de 30 años de trayectoria. Actualmente está involucrado en varios programas de producción de reproductores utilizando la tecnología BioFlock. Ha colaborado en empresas francesas, líderes en ingeniería acuícola. Fue responsable de la instalación, implementación y dirección técnica de criaderos, granjas de engorda y plantas procesadoras de camarón. También realizó misiones de control de calidad y búsqueda de proveedores, tanto para exportadores como para importadores europeos, que le permitieron trabajar en la mayoría de los países productores de camarón en Latinoamérica. Actualmente colabora con la empresa canadiense Jefo para introducir una proteasa termoresistente en el sector de alimentos acuícolas. Gracias Hervé por estar con nosotros. Adelante. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. El propósito de esta presentación es de tratar de enseñar la diferencia de método de cosecha entre el método mexicano y el método ecuatoriano y de ver el impacto que eso puede tener en la calidad final del camarón. Yo quiero insistir en el hecho que el propósito de esta presentación no es de dar una lección a los mexicanos diciendo que los ecuatorianos son buenos y los mexicanos son malos. Son dos cosas distintas, dos cosas diferentes por historia. Un poco de geografía para bien entender la diferencia entre México, que es un país gigantesco, y Ecuador, que es un pequeñito país en términos de superficie de población. Y entonces eso me da una primera grande diferencia, es que México tiene un mercado interno importantísimo, lo que no hay en Ecuador, en lo cual casi todo se exporta. Así notamos, en zonas de Ecuador son las estadísticas de exportaciones, porque las estadísticas de producción son un poco evaluadas, exportación somos seguros de los números, entonces en 2021 se exportó más de 850 mil toneladas de camarón, que puede representar algo como 1 millón, 1 millón 200 mil toneladas de camarón entero, completo. Con la producción de México, de acuerdo al anuario de estadísticos de acuacultura y pesca de México, tiene una producción de 250, 220 mil toneladas. Hay otra diferencia, que es solamente la población y la superficie del país. En México, los estados principales proyectores de camarón son al norte, Sonora, Sinaloa, y tiene una temporada fría fuerte, que no permite criar el camarón todo el año. Eso en Ecuador sí, se cría todo el año, es decir, se cosecha, se prepara el fondo de piscina, y se vuelve a siembrar. Eso me da un impacto muy importante sobre el costo de producción, porque eso significa que en Ecuador se absorben los costos fijos durante todo el año, cuando aquí se van a absorber los costos fijos durante solamente una temporada. Y hay otros costos, como el costo de laboratorio, de programa genético, que va a tener que absorber en una temporada muy corta, contra Ecuador, que lo observen sobre una producción anual. Si no, si hablamos de tipo de camarónera, somos el mismo tipo de camarónera, es una foto de Ecuador en el Guayas, es una foto de camarónera en Sinaloa, somos más o menos el mismo tipo de piscina, que aquí hay manglar alrededor, aquí no hay tanto manglar, hay mucho desierto también, pero son tamaños de piscina de 5 a 15 hectáreas en ambos casos, con densidad de 10, 15, 20 por metros, en promedio siempre hay unos que van más y otros que van menos, pero hablamos de promedio. La diferencia mayor, eso es la temperatura en Guayaquil, es decir, que la temperatura varía de 30 a 25 grados durante todo el año, y eso en verde es la temperatura en Obregón, en Obregón somos una buena parte del año más bajo que 21 grados, y todo el mundo sabe que a menos de 21 grados el banami no crece, y a menos de 19 empieza a tener bastante mortalidad, eso es una diferencia mayor que los camaroneros no pueden cambiar. Entonces, diferencia de contexto comercial entre México y Ecuador, Ecuador es hoy el mayor exportador mundial de camarón blanco del Pacífico, con casi 95, yo puedo decir 98.5% de su producción que está exportado, exporta gran mayoría de camarón en China, pero ese desde pocos años, menos de 20, antes inicialmente se exportó todo a Estados Unidos, a partir de 1987 empezaron a exportar a Europa, en dos o tres años llegó como el primer productor de camarón para los países europeos, principalmente España y Francia. Del otro lado, México es un país muy grande con un mercado interno importante, y durante muchos años el precio del camarón en el mercado interno mexicano fue superior al precio del mercado internacional. Hoy todavía México, y desde varios años, debe importar de varios países para satisfacer su demanda interna. En México va a importar camarón desde muchos países de América Central. Y el principal destino histórico de la exportación del camarón ecuatoriano fue Estados Unidos, del tiempo de Ocean Garden, que fue una empresa muy reconocida, pero exportaba casi todo a Estados Unidos. Entonces la exportación mexicana, somos alrededor de 40 mil toneladas, y esos son miles de dólares, un poco menos de 400 millones de dólares, y la mayoría va por Estados Unidos, en azul. Un poco de Japón, un poco de Vietnam. Aquí Vietnam es un momento, pero durante estos años hay que saber que Vietnam importó camarón, lo cambió de nacionalidad, y lo vuelvo a exportar a China como camarón vietnamita. Es decir, que este camarón que entró en Vietnam finalmente fue al mercado chino. Y eso son las importaciones, es decir, que tenemos una importación a veces superior a las exportaciones del camarón mexicano. Entonces la importación es un negocio muy importante en México, y eso tiene su impacto también en su costo de mercado. Si yo tomo el caso de Ecuador, somos hoy día más de 800 mil toneladas de exportación, 5 mil millones de dólares de exportación en 2021. Históricamente la principal exportación fue en Europa en verde y Estados Unidos en azul, y desde los años 2010 empezaron a exportar en Asia. Tenemos la misma historia que México, que el resto de Asia, que es principalmente Vietnam, importaba y después reexportó en China. En 2018 empezó a cambiar, porque China cambió sus reglas de tasa de arancel. Es decir, que no tenía interés de exportar a Vietnam para ir a China, Ecuador empezó a exportar directamente a China, por eso que desde 2018 a 2019 se ve que la exportación a China aumentó mucho, cuando la exportación al resto de Asia bajó. Pero el destino final es lo mismo. Si yo voy a ver el tipo de prestación del camarón ecuatoriano, 71% del camarón ecuatoriano exportado son camarón con cabeza. Y eso es importante porque el camarón que permite ganar más es el camarón con cabeza. ¿Por qué? Porque vende todo lo que se cosecha, no hay desperdicio de peso y no hay mano de obra para descabezar, para hacer cosas. El segundo grado se va a descabezar, hay un mercado tradicional de cola en Estados Unidos y el resto, el camarón, la cola de segunda va por valor agregado. No hay cosecha para hacer valor agregado, casi no hay. Hay cosecha para hacer cola para Estados Unidos, en este caso no vamos a procesar el camarón con metabisulfito, sino va a ser cola rechazada que va a ir o a mercado cola o a mercado valor agregado. Eso importante lo va a ver después en el asunto de cosecha. Entonces la principal diferencia entre los dos son que la situación ecuatoriana de no tener mercado nacional obligó al país a buscar oportunidades de mercado de exportación. Obligó al país a entender lo que se llama calidad. Antes Bill habló de la calidad y lo explicó muy bien. La calidad es de país. Un francés va a llamar calidad eso. Un chino, la calidad por un chino no va a ser la misma. La calidad por un americano no va a ser la misma. Y entonces la calidad por un mexicano va a ser diferente también porque uno va a tener más atención al color, otro al sabor, otro que tiene que la cabeza no se afloja o que no le importa. Todo eso son cosas que el exportador tiene que entender para proponer a sus clientes un camarón que contesta, que responde a la necesidad del cliente. Y eso es lo que aprendieron muy bien los ecuatorianos desde años. Que lamentablemente no fue el caso para ustedes porque tenía su mercado interno que absorba mucho, muy bien el camarón con muy buen precio. Entonces no hubo que dañarse la cabeza a buscar otro mercado porque lo puede vender local. También hubo bastante marketing sobre calidad de camarón ecuatoriano. Han desarrollado su label de calidad. Por supuesto, son label de calidad comercial. Eso entonces que... No es la misma cosa que un label tipo ASC o VIP que son de una cosa externa. Por supuesto, va a decir que va a poner valor lo interesante de su propio producto. Es algo comerciante. Pero hay bastante campaña cuando va a la feria de Bruselas, de Seafood. Hoy día no es Bruselas, Barcelona, pero es la misma. Hay bastante comunicación sobre estos tipos de certificación Best Shrimp of the World. Pero ¿quién es el Best Shrimp of the World? Eso es un marketing, no más. Pero funciona. Entonces, porque hoy, yo no puse la cosa, pero si yo toco el precio del camarón, por ejemplo, que importa China, de México por kilo, y el precio que China paga ecuatoriano no va a ser lo mismo. En general paga menos al camarón mexicano que un camarón ecuatoriano. La misma especie, habla el mismo idioma. ¿Por qué? Eso vamos a tratar de identificarlo. Y eso empieza a partir de cosecha. Hay que ser bien consciente que por una piscina de camarón, la mejor calidad que puede lograr este camarón es la calidad que él tiene al momento que pase la compuerta de salida. Apenas salió el camarón de la piscina, su calidad va a empezar a bajar. Y el juego del camarónero y de la empacadora es de limitar esta pérdida de calidad. Entonces, ok, en Ecuador hacen un muestro de pre-cosecha con criterios bien como aquí, de mudado, de blando, de necrosis, de defecto, de sabor, color. Eso igual que aquí. Más que todo se cosecha en Ecuador durante, por hacer camarón con cabeza, durante los periodos de aguaje. Estoy hablando de luna aliena o de luna nueva luna, pero aquí debe ser igual. Tratan de cosechar siempre. Eso es el estado de muda. Es una fotografía que se toma en el telzón, en la cola del camarón, entre la seta y la carne para ver la nueva concha, la nueva, el nuevo, ¿cómo se llama? Concha. La nueva concha del camarón que se forma y cómo se va a separar. Y aquí se nota la diferencia. Entonces, se observa con un binocular o un microscopio y tratan siempre de cosechar cuando somos entre el estado C y D, es decir, camarón duro, pero no tan cerca de la muda, porque a cosechar hay riesgo de provocar la muda. Entonces, hay que cosechar un poco antes. En Ecuador no hay cosecha parcial o pre-cosecha. En general cosecha toda la piscina de golpe. A veces las piscinas son grandes, la compuerta pequeña puede cosechar una piscina en tres días, pero tres días seguidos. Y se nota que el primer día la mejor calidad y la calidad va a bajar poco a poco. La calidad en términos de más blando y más mudado durante el tiempo. Cuando el camarónero tiene su camarón listo para cosechar, tiene el peso adecuado que él quiere, el estado de muda que él quiere, la color, todo, él va a llamar a las plantas empacadoras o de su grupo, si es de un grupo integrado, o de la planta que hay en el mercado guayaquileño o de monta, para ver la lista de precios. Es un ejemplo de lista de precios. El camarónero le va a decir una lista de precios por camarón con cabeza, precios por la cola rechazado de camarón con cabeza y precios por cola directo, es decir, cosechado por hacer cola, sin tratamiento metabisulfito. Y el camarónero va a ser pagado sobre lo que se va a empacar en la empacadora. Es decir, por tamaño, él tiene interés en tener una población muy homogénea para tener no tantas tallas, y por la calidad, es decir, que si a un momento la calidad baja y que todo va a cola de rechazo, él va a ser pagado a este precio. Entonces, el camarónero es muy sensible a la calidad de su camarón cuando lo va a cosechar y de la manera de la cual lo va a cosechar. Entonces, después arma su puesto de cosecha, y eso es una diferencia mayor de lo que yo conozco de México, es que en Ecuador, por si acaso esta foto no es de Ecuador, es de Brasil, pero es igual. En Ecuador, hay la compuerta de cosecha y aquí directamente a la puerta de cosecha hace el tratamiento, si quiere hacer tratamiento metabisulfito y carga el camión. No hay huevos que trae una base, que sí, que ya, no, eso no. Va directamente. Aquí otro tipo, son cosecha manual, porque todavía hay unos que cosecha manual. Solamente esta foto es de Ecuadoriano. Esto es en Perú y eso es Nueva Queridonia, pero yo lo puse porque son muy similares y yo no tenía foto buena de Ecuador. Entonces, en general, la cosecha se realiza de preferencia durante el periodo nocturno cuando es el aire más fresco o si no bajo un techo, como aquí. El tratamiento de metabisulfito se puede realizar o en cabeta, como en este caso, al pie de la piscina o en los vines de transporte, como es el caso aquí. Y aquí no se ve, pero en el camión está adentro. No, aquí, esta foto es anteriores. Aquí hay un tanque de tratamiento de metabisulfito, se pone en cabeta y se carga el camión que es allá. La compuerta es aquí, sube el camarón, es una tabla donde la gente separa los peces, piedras, basura, lo que sea, y después el camarón va en cabeta para procedimiento metabisulfito, tratamiento, y después va el camión. Aquí también la malla, coge el camarón y poco a poco lo sube y directamente lo ponen en los vines donde hay agua helada con metabisulfito. Hoy día, la mayoría se realiza cosecha con pescadora, con máquinas. Es una cosecha de una camarona cerca de Guayaquil, es la compuerta, la bomba cosechadora y el separador de agua y hielo y abajo al tanque metabisulfito. Aquí se ve, este día fue un equipo de televisión mirando el camarón, y de allá va directamente al camión o a los vines. Otro ejemplo de cosecha con cosechadora, eso la compuerta, igual, entra la mesa, los camiones, eso en Nueva Academia, eso en Belice, eso en Arabia Saudita. Es decir, que tratamos de hacer muy corto el tiempo entre el momento que va a salir el camarón y el momento que se enfría de verdad. Otra en Arabia Saudita donde la temperatura lo puede imaginar es bien caliente, pero aquí cosecha y directamente va en el camión y el camión va de una vez a la planta. La planta es cerca. Se nota que la temperatura que tenemos adentro los vines es 1.1 grado. Allí pone una mezcla de hielo, agua y sal para bajar la temperatura más rápidamente. Hay muestro continuo durante cosecha tanto para verificar peso promedio que el estado de muda y después transporte a planta. Hoy día no hay más camión aislado, la mayoría se transporta así en vines aislado. Llegando a planta chequeamos el control de temperatura. varía de 4 grados a 0.6 grados. En general el camarón llega muy frío sin cabeza roja. Usted escucha que los chinos muchas veces piden que el camarón llegue vivo a la planta para congelarlo vivo. Eso no existe porque de todas maneras cuando llega vivo el camarón a la planta a clasificarlo se muere. Pero ellos evitan la cabeza roja porque cuando el camarón está muerto los tejidos del camarón se empiezan a dañar. La cabeza roja ¿qué es? Es que el hepatopóncreas se daña por actividad de enzimas del animal mismo de las bacterias etc. De tanto que es vivo el hepatopóncreas se queda negro no hay cabeza roja. Pero aquí mira perdón me equivoqué aquí se ve que el camarón cuando llega a planta no tiene cabeza roja. No digo que todos los ecuatorianos tienen camarón así hay buenos y malos también. Otra cosa en la planta se trata de hacer que el procedimiento sea muy rápido es decir por ejemplo aquí tenemos la clasificadora llegan aquí la cabeza clasificadora y de allá va directamente eso es un congelador de salmuera eso es la recepción del camarón y vacía los bienes aquí entra en la planta del otro lado hay la clasificadora empieza ponen caja y va directamente a la a la a la a la congelación no hay como yo he visto en otras plantas en otros países y aquí en en Sonora plantas donde hay kilómetros de bandas transportadoras porque durante estos kilómetros el camarón se recalenta no solamente aquí he visto la misma cosa en Australia entonces no es una pero otra vez hay que ser rápido todo el tiempo que el camarón sea solo en el aire se va a recalentar si se recalenta se va a dañar ahora tomo el ejemplo de cosecha en México ok México tiene solamente dos ciclos cuando los ecuatorianos como funciona todo el año puede hacer tres o cuatro pero eso no tiene nada que ver con la calidad permite solamente valorizar mejor su terreno son rutina promedia que yo tome por supuesto hay unos que no van a trabajar exactamente igual pero son del mismo rango el principal que todo son la pre cosecha o que llamo yo cosecha parcial entonces la cosecha parcial muchas veces se la realiza así con con chorupas la pone chicos en la piscina que cruzan la piscina con su malla arrastra y del otro lado van a esperar ponen el camarón aquí y esperan lo que llaman el huevo esto tiene dos problemas uno a pasar así molesta el camarón y lo estresa a estresarlo tiene más problema a nivel de que se va a dañar más rápidamente porque va a secretar más encima y va a tener más daño adentro la otra parte es que manipula mucho el camarón levanta lodo entonces también va a ensuciar el camarón y la tercera cosa es que aquí a esperar que el huevo viene como la mayoría del tiempo se hace durante el día puede ser temprano pero durante el día se empieza a recalentar el camarón después se le pone el camarón en el huevo que es un tanque grande la gente trata de mezclar porque hay agua y hielo para enfriar el camarón pero si mira bien la mayoría del tiempo como la gente mezcla la cosa que está dentro del huevo solamente hace un movimiento superficial es decir que el fondo se queda caliente es igual en los vines el fondo se queda más caliente y cuando la gente toma temperatura tiene su termómetro lo pone así y aquí ¿dónde es aquí el termómetro? esa es el hielo que flota entonces te saca una temperatura muy baja pero si tú vas al fondo tú vas a tener temperatura que a veces puede ser casi 10 grados y ahí se daña el camarón además el agua aquí está sucia por el lodo que todo el polvo que trae el camarón del movimiento de agua después lo traen en una base aquí puede ver cuando estoy diciendo que el agua está llena de lodo se puede es una foto de una camarón pero yo puedo tener un montón hay mucho lodo todo este lodo se queda allá y es suporte de bacteria suporte de bacteria aceleran los daños después hace un control de peso a la camarón porque aquí el camarón es pagado según lo que se cosecha en su camarón entonces lo hace enjuagar para que tener un peso neto pero a enjuagarlo otra vez se va a recalentar va a hacer tratamiento más lento se va a dañar más el camarón y después se va a poner en los vines y va a salir por va a salir por planta empacadora es decir que aquí hemos tenido cinco o seis operaciones cuando del otro lado hemos tenido uno o dos estas operaciones además son costosas yo quiero insistir en una cosa que hacer camarón de calidad por muchas veces no implica sobrecosto porque todas estas operaciones son mano de obra son energía son costos que ustedes pagan después llegan a planta y esto es lo que estoy hablando es un ejemplo yo no pongo nombre entonces es un ejemplo pero viste todos los kilómetros de banda y así el camarón otra vez se recalenta mejor de hacerlo más corto porque en Ecuador es la misma cosa yo peleo siempre porque yo encuentro la temperatura en la planta es muy caliente y para mí es más económico enfriar más adentro la planta y dar un equipo adecuado a los obreros porque hoy día hay vestido polar que son muy baratos para que la gente no tiene frío pero que el camarón sí se queda frío pero aquí Ecuador África Madagascar todo igual es muy difícil es muy difícil que la gente entiende eso entonces yo quiero insistir en la casa de Nueva Caledonia porque Nueva Caledonia además de criar el camarón azul de una cepa que originalmente venía de México es un camarón que habla español allá hoy día aprendió el francés pero sigue hablando español y allá tiene un solo ciclo entonces también hacen precosecha porque me va a decir que Ecuador vacía la piscina de una vez entonces no necesita poder cosechar todo por la compuerta porque no hay cosecha parcial allá sí y a veces son tres o cuatro cosechas parciales y son piscinas la más pequeña en la academia va a ser cinco hectáreas y la más grande doce entonces somos en una situación bien similar a lo de aquí entonces cosecha con bombas o con máquinas eso es un turnillo de ETEC que hoy día no tiene más pero hay otro tipo de bomba viene en la mesa donde separa la basura peces, piedras todo lo que sale del camarón y después lleva el camarón en el bin y se va directamente a la planta antes hacían cosecha manual antes de tener pero igual la cosecha parcial fueron hechas a la compuerta con malla haciendo los baños de metabisulfito al pie de la piscina y hielo y se subieron al camión hoy día van con vines eso es la cosecha se ve la compuerta se ve que el nivel es alto es una cosecha parcial se hace de noche la luz atrae un poco el camarón y si no como le da 5 a 6 horas sin comer a tirar un poco de balanceado la compuerta el camarón llega más y aquí yo traté de ver pero se nota el camarón que está saliendo atrás del otro lado la compuerta sale en el concentrador y va a la bomba de cosecha a varios tipos de bomba este tipo de bomba el de la turnilla la tabla donde se para el agua del camarón y la basura y después van los vines y va a la planta si yo voy a una recomendación para tener éxito comercial eso lo va a permitir de tener acceso con un camarón de calidad a los mercados y puede adaptar su calidad a las demandas de cada mercado el camarón de Nueva Caledonia es un camarón de alto nivel que va en mercado de lujo de Japón que tiene un precio más o menos 30% más alto que el resto está bien porque los gastos de producción en Nueva Caledonia son 50% más alto que hay en otro lugar pero regla principal lo más rápido posible temperatura la más cerca posible de 0 grados no hay que congelar tampoco porque congelar y descongelar a descongelar va a desarrollar las bacterias lo menos manipulación posible y lo más limpio posible con estas cuatro reglas no hay razón de no tener calidad datos de mercado de camarón son esencialmente exportaciones los actores de la industria de camarón en este país tuvieron que entender desde el inicio el principio de los distintos compradores considerando los criterios de calidad otra vez lo que un chino llama calidad no es lo que un americano llama calidad no es lo que un francés un español llama calidad son cosas distintas y ellos no van a cambiar especialmente especialmente hoy que algunos dicen que hay sobreproducción de camarón pero hay mucho camarón en el mercado entonces los compradores no se van a dañar la cabeza si el camarón está bueno lo van a pagar bien si no van a buscar otro lugar y una cosa como por ejemplo en Francia el mercado principal es el camarón cocido es decir que el camarón que ustedes van a exportar o que cualquier exporta va a ser una materia prima para un proceso industrial lo que fastidia lo más el cliente francés es la variación de calidad de un lote a otro lote porque él tiene que cambiar todo su sistema todo su equipo de gente para seleccionar el bueno del malo tú tienes unos que pagan menos que tienes siempre una calidad menor y otros que quieren siempre una calidad alta pero lo que es importante es tener constancia de calidad y eso es lo que entendieron bien en Ecuador se han integrado estos criterios desde el principio en este establecido procedimiento de recolección transformación para hacer esta demanda y eso además que en Ecuador muchas fincas son en islas es decir que hay una logística complicada con barcos que es mucho más difícil que colocarlos vienes en un camión y onda allá tiene que pasar de la piscina al barco del barco a la planta todo eso se arregló y hay que establecer siempre relación a largo plazo eso es válido con algunos clientes por ejemplo con los españoles es más difícil porque los españoles buscan precio entonces tiene gente en todo el mundo y son muy móviles de uno al otro lo francés lo japonés ellos quieren y más que todo lo japonés quiere establecer una relación de confianza entre su proveedor y ellos y además le ayudan a desarrollar un proceso que lo permite trabajar bien y tener la calidad directamente el sistema de remuneración de los camarones los anima directamente en Ecuador porque él recibe su precio de venta depende de su calidad entonces es directamente impactado si él todo va a segunda él va a perder pero si todo va en primera él va a ganar la cosecha es preferible hacer las pre cosecha y la cosecha con la computadora de salida porque ese sistema de arrastre en toda la piscina tiene bastantes problemas de defectos y además necesita un montón de mano de obra que la mano de obra sea cara o no cara más gente más problemas siempre es importante minimizar la manipulación del camarón porque hay que bien considerar que cada vez que toca el camarón lo daña lo puede tocar con mucho cuidado lo va a dañar es importante evitar tiempo perdido entre recolección y enfriamiento lo que yo considero el tiempo es el tiempo cuando el camarón sale de la compuerta al momento que el camarón está congelado no al momento que entra en la planta porque si entra en la planta para esperar 12 horas de que sirve ir rápido es entre el momento que sale de la compuerta al momento que está congelado la trompera del gamba debe bajar lo más rápidamente posible después de la captura el agua turbia no debe utilizarse en los tanques que contenga camarón cosechado porque esos son suportes de bacterias además son suportes de gérmenes tarde o temprano va a tener problemas de salud y el camarón cosechado de vellar la planta lo antes posible eso es lógico ¿no? proceso lo más rápido posible planta con el reconsechado lo más cerca de 12 grados y hay que equipar a la gente eso es la planta de Nueva Caledonia ok hay una clasificación es una clasificadora que parece larga porque es un sistema mal lo van a cambiar es un sistema que pesa el camarón uno por uno pero muy costoso y funciona mal pero se ve que la gente son bien equipada para no sufrir el frío control estricto de la materia prima antes de la clasificación y eso yo creo que aquí lo hacen también es decir que un camarón sabe que eso no va a permitir en Ecuador un camarón que llega que hay menos de 70% de camarón buena para hacer con cabeza todo va a descabezar porque a poner el proceso más lento para sacar el camarón malo la planta empacadora va a perder plata para ellos es más fácil poner todo para cola que tratar de salvar lo que se puede eso a veces es muy doloroso evitar cinta transportadora larga para que se va a recalentar el camarón muchas gracias eso cosecha en Arabia Saudita nada que ver con Ecuador o con México muchísimas gracias por su conferencia de hoy tenemos tiempo para preguntas y respuestas invitamos a alguien que tenga alguna inquietud levante su mano le hacemos llegar el micrófono alguna inquietud alguna pregunta de parte de los asistentes parece que no tenemos inquietudes que todo quedó muy claro fue muy claro le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy en este congreso de acuacultura de camarón muchísimas gracias el congreso tiene para usted un pequeño presente para agradecerle su participación su valiosa participación en el programa de conferencias si nos regala un momento para la fotografía de acuacultura de acuacultura